La situación a continuación del barrio Capotillo, luego de que fuera intervenido por la Policía Nacional en la mañana, allí ocuparon drogas, armas blancas, también fue dinero, balanzas, tragamonedas, de todo. La policía advirtió que no va a permitir que a las autoridades se les impida realizar su trabajo, como lo que ocurrió en el sector de Capotillo en la jornada previa, o sea, ayer. Al parecer el dueño de la droga, un tal Buche, buscó a esos individuos que ustedes ven en ese video y salió a hacer esos disparos al aire. Inmediatamente vimos el video, pues el director general de la policía ordenó que se hiciera una intervención con más de 150 hombres. Bueno, agentes de los equipos élites de la policía, entre estos SWAT y Lince, fueron atacadas a pedradas y botellazos cuando realizaban operativos en Capotillo. Más de 50 personas se encuentran, por cierto, bajo arresto.